Saludos a todos a Don Jairín, a mi tío Jairín, y a todos a todos, a esta la familia. Rey Lutoboy, para que bailes disfruten, bailen la vida, salen a los caballeros a bailar, a los que están aquí enfrente, vamos a bailar, a los que están aquí, a los caballeros a bailar. Rey Lutoboy, para que bailes disfruten, bailen la vida, salen a los caballeros a bailar. Rey Lutoboy, para que bailes disfruten, bailen la vida, salen a los caballeros a bailar. Rey Lutoboy, para que bailes disfruten, bailen la vida, salen a los caballeros a bailar. Rey Lutoboy, para que bailes disfruten, bailen la vida, salen a los caballeros a bailar. Rey Lutoboy, para que bailes disfruten, bailen la vida, salen a los caballeros a bailar.